What's going on? What's going on, babe? Hit that shit, hit that shit, nigga Rap, 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 rap Rap, rap, que te pega, nigga, con lucidones En tus sillones, en mil sillones, con pushy blones Con esta mierda ves que soy un músico único Para veinte mil o un millón de suscriptores Veinte mil suscriptores para amar al beat No me gusta más a mí, ah No puedo hacer suelto, todo mi maná en free Soltamos la palabra y lo hacemos siempre así Afuera de ACDP, acá el free saldrá Mar al beat, debe amar al pizza rap Que vea el canal, lo va a entender Conéctalo, derramo, no viste el free, punto de la mano Seguimos a mil, nos vamos a ir Tendemos la base en héroes y la hacemos fluir Es por eso que ahora está cara en el beat Y rimando con mi broda para el mar al beat Negro tranquilo, escupimos chalaflema Con todo este micro es un micro tema Ok, ritmo que se para así Es el mar al beat, deja que amar al beat Amarán al beat, yo como Amán Cadena Amán Cadena, negro, no, yo no soy jacaré Esta rima entra perfectamente, lo aclaré Toda la gente veinte mil lo van a ver Pero va a tener más suscriptores que el canal de Sasha Gray De Sasha Gray no le ponemos los peros La única cadena que amo son las de Octubre Ricotero Lo hacemos bien, por eso lo hacemos en prosa Soñamos ya la prima, yo soy Vicky Espinosa Esto SPA, todo rapper diferente Somos los rappers que tenemos mal a cual loca a la gente No importa si me trabo Este rap es intercontinental para otro continente Lo hacemos demente Repudiendo que raperos que eran incoherientes Lo hacemos así para que se entrene Espero que el video con los rapas llegue como a 3M Ok, quedan incoherentes Con el ritmo y en el micro en el que yo simplifico mente Y aún así crucifico haters No pueden contra mí porque estoy rompiendo y bajando dientes Bajando dientes hace cuatro años con la misma tropa Antes tenía la misma ropa, me la regalan compa Antes estaba todo el día comiendo sopa Y ahora los videos nuestros dan vuelta por toda Europa Juegan con tu mente, estos son golpes contundentes Así que soldado firme que ha llegado al teniente Cuatro por cuatro me dicen vengo a romper los dientes A ver por favor, ¿quién va a venir acá al frente? No me hagan cruzar el mar al vicio, se me hace que quiso decir Así que ni ser con vos si quieres la podemos fluir Estilo es muy bueno y pueden sonar las rimas hardcores Mar al vicio, un par de favores Es para Maldry, pero no era el mar Ali Porque todavía no estaban los aliens allí Oh, negri Así lo pego en el beat Fíjate, para el pibe es pa' de mara shit Ey, de mara shit Mi estilo anota y aún así confisco Y esto pa' pa' Europa Confisco, ey, y aún así pongo el disco loca Cerra la boca, ropa derrapa Derrapa toda tu tropa ¡Felicidades por los 20.000!